Kier Starmer ya es el primer ministro del Reino Unido. El líder laborista fue designado oficialmente el viernes por el rey Carlos III, después de la aplastante victoria de su partido en las elecciones legislativas. En su primer discurso desde la residencia oficial de Downing Street, afirmó que su gobierno trabajará de inmediato para reconstruir el país. Si ayer votaron a los laboristas, cargaremos con la responsabilidad de su confianza mientras reconstruimos nuestro país. Pero tanto si votaron laboristas como si no, de hecho especialmente si no lo hicieron, les digo directamente, el gobierno les servirá. La política puede ser una fuerza para el bien. Lo demostraremos. Hemos cambiado el partido laborista, lo hemos devuelto al servicio y así es como gobernaremos. El país primero, el partido después. Los laboristas pusieron fin a 14 años de gobiernos conservadores, superando ampliamente el umbral de la mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes para poder gobernar en solitario. Los conservadores del depuesto primer ministro Rishi Sunak tuvieron la peor votación de su historia, con un tercio de los escaños obtenidos hace cinco años con Boris Johnson. La formación de extrema derecha Reform UK de Nigel Farage, uno de los impulsores del Brexit, hizo su entrada en el Parlamento en su octavo intento. Starmer acercó a su partido hacia posiciones más de centro tras la derrota electoral de 2019 de su antecesor Jeremy Corbyn e hizo una campaña por el cambio menos radical. Prometió una gestión cautelosa de la economía dentro de un plan de crecimiento a largo plazo que incluye potenciar los criticados servicios públicos, en particular el denostado sistema de salud. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!